Así son las bases de datos en Excel y primero veremos en esta página más o menos qué es una base de datos, tipos de base de datos y aparte en esta página hay un par de ejemplos, más o menos abajo van a estar estos ejemplos y el link de esta página estará en la descripción. Entonces primero, qué es una base de datos, prácticamente consiste en una serie de tablas con columnas y filas distribuidas en una hoja de cálculo. Bueno, normalmente las bases de datos más básicas que muchos no consideran bases de datos son hechas en Excel y las demás ya son en un lenguaje especial y en una forma especial que es SQL, esas sí son bases de datos y prácticamente la base de datos se utiliza para guardar todo tipo de información. Un ejemplo muy básico sería por ejemplo, un profesor, qué tal si yo soy profesor y quiero un registro de mis estudiantes, un nombre, tal vez sus calificaciones de diferentes materias y también ahí puedo guardar las asistencias por días, etc. Ahí puedo guardar diferente tipo de información y eso me puede servir para diferentes cosas por ejemplo, qué tal si puedo hacer una base de datos rápida con el nombre del estudiante y más o menos, por ejemplo, tarea 1, tarea 2, tarea 3, etc. Y lo que sumen las calificaciones de todas las tareas sería la calificación del porcentaje de tareas ya como tal de todo el curso, por así decirlo. Y bueno, aquí están las diferentes clases de base de datos que son estáticas, dinámicas, relacionales, deductivas, multidimensionales, datos en red y jerárquico. En sí no lo puedo explicar tanto porque va a ser muy largo el video. Y bueno, aquí más o menos está un ejemplo de cómo es una base de datos, aunque este no es un... Bueno, prácticamente sea como una plantilla, pero esto va más como que personal porque tú necesitas unos datos diferentes a comparación de lo que está en la plantilla. Por ejemplo, no sería como hacer un currículum vitae, que más o menos para todos los casos puede sí ser similar. La diferente información, por ejemplo, habilidades, dirección, contacto, estudios, eso sí es general. Pero con las bases de datos varía mucho. Por ejemplo, vemos aquí, tiene demasiadas columnas y ya depende de ti qué es lo que necesites. Por ejemplo, qué tal si yo nada más voy a ocupar tres columnas, que sería nombre, correo electrónico y no sé, tal vez que me pague dinero. Aquí puede estar deuda o pago. Y ya nada más ocupé tres en vez de todas estas. Entonces prácticamente esto sería una columna y esto sería una fila. Y recuerda que aquí van a estar los enlaces directos para ver más o menos una base de datos en Excel. Entonces ahora sí, vamos a ver los ejemplos. Lo voy a abrir así en una nueva pestaña para que no sea tan pesado. Y aquí ya está, descargar la plantilla. Y bueno, en este caso me lo abre directamente en Excel, pero de Microsoft Word, por así decirlo. Vemos que aquí tenemos los datos, que en sí esta columna es de ID, esta columna es del nombre del producto, esta columna de proveedor, categoría, cantidad por unidad, precio por unidad, números de existencias, unidades en pedido, nivel de pedido, suspendido. Entonces ya vimos que todos esos datos pueden servirme, por ejemplo, nada más por verlo así de rápido. Más que nada esto sería de utilidad para alguien que tiene una tienda o tiene un sistema de productos, por así decirlo. Un sistema de inventarios. Aquí están las diferentes IDs. Y por ejemplo, no sé si te has dado cuenta cuando ha sido un OXXO o inclusive a cualquier centro comercial. No puedes buscar Walmart, simplemente escanear el código de barras, que eso se puede suscitar aquí en el ID. Se escanea y ya aparecen todos esos datos, nombre del producto, todo esto ya aparece. Y esto le sirve más que nada para hacer el inventario de cuánto se gastó, qué es lo que se debe de poner, también las ofertas. Y esto más que nada, todo el jugo se saca cuando lo combinas con programación. ahorita veremos ya un ejemplo práctico con lenguaje de programación y prácticamente lo que nosotros tomamos con por ejemplo user python lo que nosotros tomamos es lo que nos interesa por ejemplo posiblemente esto me interese que es el nombre del producto posiblemente también el id y las cantidades por unidad y aparte el precio por unidad también las unidades existentes por ejemplo qué tal si alguien compra lo que yo tengo que hacer es restar a 1 o sea en vez de 39 van a ser 38 y voy a cobrar este precio igual si se me acaban si lo que compran es igual a 39 se quita esto ya es 0 y suspendido ya estaría en verdadero porque ya no hay entonces más o menos sería así entonces aquí tengo un excel aquí tengo una pequeña base de datos y lo que hace simplemente es poner los nombres de hecho los corros son falsos ponen los nombres, ponen los correos aquí igual todo esto es falso así que no pasa nada y más o menos se van respondiendo una serie de preguntas y ya te vas con una app de citas te va diciendo el porcentaje de compatibilidad que tienes con esa persona en este caso aquí está aquí yo tengo todos los datos que me interesan son los que yo tengo y acá tengo diferentes filtros también aquí tengo filtro por edades y aquí ya tengo esta función que lo que hace simplemente es verificar si una persona es más o menos compatible más o menos si su respuesta es similar a la de la siguiente persona entonces no voy a explicar tanto de esto porque no viene mucho al caso pero eso sí vamos a ponerlo en marcha para que se vea resultado entonces se está cargando y en este caso ya está aquí me dice que Juan es compatible con María en un 90% y con Carla es un 60% bajamos y María es compatible con Juan otra vez un 90% y con Carla es compatible un 60% y aquí Carla igual se repite 60 y 60 y aquí en este caso como no hay personas compatibles con Luis aparecen ceros y aquí con Rosa aparece 60, 65 y 65 y Pedro es más compatible con Hugo entonces todos estos datos nos sirven bastante para más o menos poner en orden todo lo que nosotros querramos tenemos la información como decía de si soy un profesor tomo la información de las calificaciones le saco el promedio y ya es su calificación final y como yo tengo posiblemente para hacerlo más sencillo porque yo utilizo mucho las IDs ya que con números me manejo mejor entonces prefiero tener la ID el nombre ya lo saco por ejemplo yo sé que la ID 1 nada por ejemplo ID yo lo puse aquí como nombre de hecho aquí lo voy a mostrar aquí es nombre entonces es aquí nombre en la ID bueno aquí pone el buscador esto es con listas aquí pone entonces está en la posición 0 entonces el nombre todos estos son nombres y estas son posiciones entonces si es un poco más rápido y ya puedo ver con qué me muevo de estos datos por ejemplo puedo ponerle promociones solamente a las que son categorías de bebidas entonces lo puedo descontar no sé le descuento un 5% porque están en promoción entonces solo a los que son de categoría bebidas lo voy a poner en este caso nada más son estos dos pero también puedo poner lácteos puedo poner repostería etcétera entonces como decía al inicio la base de datos depende mucho de qué es lo que tú quieras lograr por ejemplo ya vemos que eso que es una tienda es muy diferente a comparación si yo fuera un profesor y estos serían nada más los datos de mis alumnos porque en sí más o menos serían estos o por ejemplo qué tal si aquí está el ID de alumno nombre de alumno aquí calificación de español calificación de historia calificación de geografía calificación de matemáticas etcétera y aquí ya puedo sacar su total de la calificación total bueno promedio como tal y ya todo quedaría guardado de una manera mucho más sencilla aparte se puede trabajar de igual manera desde Excel simplemente con los datos o las fórmulas se puede trabajar no es necesario que utilices Python no es necesario que utilices C obviamente si quieres ya algo un poco más especializado pues sí sería necesario pero si por ejemplo quieres sacar el promedio quieres sacar el mínimo como un denominador el máximo como un múltiplo se puede hacer desde Excel sin ningún problema y es bastante rápido y bueno ya como recomendaciones simplemente sería que si vas a crear tu base de datos lo ideal sería de hecho así aparece en ProgressQL en MySQL simplemente inicia primero por ID ahí tú le puedes poner ID el producto ID estudiante ID persona ID cliente lo que sea pero sí debe de empezar con un ID después el nombre que los identifique y ya lo demás sería libre por ejemplo acá yo lo pondría primero como categoría y después como proveedor pero en este caso solucionan así y está bien o sea esto ya literalmente puede estar esto al inicio esto puede estar al final y no pasa absolutamente nada pero lo normal es que siempre está el ID y después el nombre porque así como que se identifica más fácil y recuerda que esta base de datos como no es tan grande no pasa nada pero nos sirve bastante si trabajamos con elementos aquí llega hasta el 20 pero nos sirve mucho si trabajamos con elementos que llegan a 1000 a 15.000 por ejemplo qué tal si en una universidad hay una base de datos con las calificaciones de todos los estudiantes y obviamente no van a ser 50 estudiantes van a ser más de 1000 entonces ahí sí nos sirve mucho la base de datos y de nosotros mismos para crear un programa que la pueda administrar o que nos saque los datos que nosotros queremos ya por último si te interesa esto puedes ocupar panda para leer bueno pandas para leer todos estos datos de un excel y trabajarlos con python también puedes ocupar bases de datos puedes hacerlo directamente de excel pero es un tema bastante interesante y que se maneja mucho en machine learning y data science también en big data y bueno ya como conclusión el link este link está en la descripción en la que puedes aprender mucho sobre bases de datos y aquí están estos ejemplos simplemente le das click en uno le das click acá en descargar plantilla y ya podrás verla más o menos para que te inspires a crear tus bases de datos y bueno eso sería todo por este video y nos vemos en el siguiente un saludo